Esta bonito aquí, hermano. Mira, la niña lleva la tarjeta de por la bajada, a ver quién le mete FED. Lo que tiene, lo que tiene, si sabe, también que está muy bonito, es como... Ahí puede rentar las bicicletas. Pero ahí está parejito, y ahí está planito, allí sí sabe. Y no hay juegos, ahí están los carros chocones, todo eso. ¿A poco sí? Sí. Ah, cabrón. ¿Para adultos también? ¿O no? No. No, lo más, lo más. Puede rentar las bicicletas. Ajá. Puede sustentar... Ahí hay juegos, es un lugar de inversión. Ahora, ahora. Es el lugar más, se puede decir más mejor, Juan. Ahora. Sí, sabe.